Buenos días, estamos aquí en la playa del hotel, dando una vuelta. Son las 8 menos cuarto y hace una calor y una humedad tremenda. La playa enorme, super larga. Ahora vamos a dar una vueltecita a ver que hay por aquí. Estamos yendo al templo de Tana Lord, que está dentro del mar. Tana Lord, ¿qué te hago en la frente? Lo tengo. Ya, me van a ganar el templo. Porque era una ofrenda. Esta es la habitación del segundo hotel. Pues aquí estamos, acabamos de llegar, nos hemos duchado, nos hemos instalado. Y ahora vamos a ver si tenemos un poquito. Hasta luego. Tendríamos que estar durmiendo, pero tenemos una rana en celo en la puerta. No sé si la escucháis. Increíble. Esto es Bali. Tendríamos que estar aquí. Tendríamos que estarون en las dos.